El hombre que agredió a su pareja el día de su boda habría pedido un proceso abreviado y esto al parecer están considerando en el Ministerio Público. Sin embargo, la parte denunciante ha asegurado que van a rechazar esta solicitud por el peligro que generaría para la víctima. El 19 de octubre se habría presentado ante la Fiscalía la solicitud de proceso abreviado al cual quiera acogerse Víctor Moldes, esposo de Marianela Zambrana, quien la agredió brutalmente el día de su boda. Es lo que está a discusión y a consideración de la Fiscalía. Estamos aceptando el hecho con relación al hijo, pero el papá va a someterse a la investigación conforme a procedimiento. Recordemos que ambos fueron denunciados por Marianela luego de que en septiembre de este año la agredieron en la fiesta de boda, dejándola ensangrentada y con ocho días de impedimento. Este trauma ha generado en la víctima y ha hecho que ella rechace cualquier salida que busca su pareja, ya que espera que él sea procesado y reciba la sanción correspondiente. No voy a aceptar nada, espero que la justicia se haga justa. Quiero la pena máxima para ambos, porque ambos me han golpeado. Yo no tengo por qué mentir, hay pruebas, hay testigos. Además asegura que siguen las amenazas en su contra. Son Facebook, han creado un Facebook falso que una tal Eugenia Limache, ella misma sigue mandando mensajes insultantes, así humillantes. Sobre todo de que van a desaparecer a tu hijita. Me van a hacer desaparecer a mí y a mi hijita. Entre tanto, la abogada ha solicitado la ampliación del delito contra los imputados por tentativa de feminicidio y además espera que la madre del principal agresor sea procesada. Este miércoles, padre e hijo comparecieron ante la juez Cuarta Anticorrupción, donde debería llevarse adelante la audiencia de cesación a la detención preventiva, misma que fue suspendida por falta de algunas pruebas. La juez ha tomado en cuenta que no se habrían tampoco notificado con pruebas y que aparentemente el artículo 239, numeral 1, no se habría cumplido porque sus pruebas no estarían adjuntas al cuaderno. Eso es lo que ha establecido la juez de control. Ahora se espera un nuevo señalamiento de audiencia, sin embargo es evidente la molestia de llegados a la víctima, ya que al ser trasladados los detenidos a juzgados, fueron agredidos e insultados ante el repudio que existe por la golpiza que recibió Marianela el día más importante de su vida. ¡Cambiando vida!